Dos hombres, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta y querían asaltar un motocarro distribuidor en Tuluá, resultaron heridos tras un intercambio de disparos, hecho registrado en el barrio Villa Colombia. Uno de ellos, quien tenía 39 años, residía en el barrio Maracaibo. Falleció en un centro médico. En horas de la mañana este domingo falleció en un centro asistencial en Tuluá. Alexander Salgado Aguirre, una de las dos personas que resultó herida en el barrio Villa Colombia. Como se recordará, y según la Policía Nacional, ambas personas pretendían atracar en la tarde del sábado anterior un carro distribuidor de productos de tienda. En ese sector de la ciudad, el comerciante que conducía el motocarro, al parecer pensionado de la Policía Nacional, portaba la documentación necesaria para aporte de armas de fuego. Si realmente lo que se presenta allí es una legítima defensa por parte de un ciudadano, el cual es una persona empleado de una distribuidora acá en el municipio de Tuluá y en el departamento. Esa persona fue abordada por dos y otros dos delincuentes en una motocicleta, el cual mediante la utilización de la amenaza de un arma de fuego pretende hurtarle el producido de lo que había recogido durante todo el día. Esa persona inmediatamente reacciona con un arma de propiedad que tiene, que la tiene lógicamente con todos los permisos para el porte y tenencia de la misma, reacciona en contra de esta agresión, impactando inicialmente a una de ellos, el cual queda en el sitio y en el lugar de los hechos y es capturado por la Policía Nacional y posteriormente llevado a un centro hospitalario. Y otra persona que estamos por establecer su responsabilidad, que llegó minutos después a un centro hospitalario y estamos averiguando si esta persona corresponde a la que había huido inicialmente del lugar de los hechos. ¡Suscríbete al canal!